Vamos a abordar un tema que venimos trabajando hace algunos meses me tocó una parte como secretario privado y otra parte como concejal la verdad que para nosotros y hay que agradecer la presencia de un asesor externo que tenemos que es el arquitecto César Fister que nos viene asesorando en algunos temas y es una persona de mucho respeto para nosotros y creo para la ciudad en general es una idea de él, es un proyecto de él es una iniciativa que llevamos como bloque de Salto Somos Todos y que se la acercamos al Ejecutivo, al Intendente y la Secretaría de Olas Públicas hizo un análisis exhaustivo del estado de las veredas en Salto vamos a empezar con una experiencia de 20, 25 manzanas de la planta urbana, de la planta céntrica y ver si la podemos replicar a otras partes de Salto yo no me quiero extender mucho simplemente que nuestro Secretario de Gobierno el Secretario de Gobierno Municipal Carlos Arracaite que explique un poco de qué se trata Bueno, como bien dice Camilo esta propuesta que nos acercó Fister de Plan de Recuperación de Veredas la hemos trabajado en forma en conjunto con el bloque de concejales Salto Somos Todos con el Intendente Municipal y las distintas áreas se ha realizado un relevamiento en una primera etapa sobre la zona céntrica zona céntrica comprendida con exactitud 24 manzanas que comprende Profesor Montes y su continuación de Valcarce o La Barría y su continuación Viamonte entre calles Moreno y Mitre en estas 24 manzanas que hemos relevado tiene como objetivo principal tiene como objetivo principal realizar el relevamiento y proceder a la reparación como su nombre lo indica de las veredas que se encuentran destruidas total o parcialmente se ha detectado que cuando la vereda se encuentra en mal estado el peatón por lo general circula por la calle y esto trae como consecuencia los accidentes viales estos accidentes viales ocurren frecuentemente entre los adultos mayores y los niños entonces el objetivo de este plan es justamente evitar estos accidentes como así también embellecer nuestra ciudad se va a cursar invitaciones a todos los vecinos de la zona céntrica que detectemos que tienen las reparaciones en mal estado no son intimaciones no son cartas de documento simplemente son invitaciones para el beneficio no solo del vecino frentista del municipio sino para toda la comunidad de Salto en general así que por favor apelamos a la colaboración y concientización de todos los vecinos si, como para ir cerrando hay que queden claro que esto no es ni una intimación que va a ser el ejecutivo ni tampoco es ningún tipo de intimación legal ni carta de documento es una invitación a que el frentista tenga la vereda en buenas condiciones y en el caso se examinará y se evaluará si esa vereda que ya tenemos evaluado cuáles son las veredas que están en mal estado le corresponde al ser al municipio si le corresponde al ser al municipio se hará en conjunto con el frentista y se invitará al frentista a que pueda arreglar para embellecer la ciudad y que sea mucho más seguro para los que caminamos las veredas de Salto así que agradecer la presencia de César y a seguir trabajando ¿Cuál sería la zona? ¿Ya saben cuál sería la zona? Sí, las zonas ya están delimitadas ya hemos realizado el relevamiento son 24 manzanas en total que comprende Profesor Montes y su continuación de Calle Balcarce Calle Olavarría y su continuación Vía Monte entre Calle Moreno y Avenida Mítica Zona céntrica